Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, pues gracias por quedarse hasta el final de este video porque va a ser un poco diferente, va a ser una especie de vlog. Sé que no estoy como obligada a explicar por qué me ausenté durante tanto tiempo, pero yo sí me siento con la necesidad de decirles por qué. Sobre todo por mis suscriptores en Twitch porque bueno, ellos sí pagaron por haberse suscrito a mi canal y por el hecho de que yo me haya ausentado por tantísimo tiempo, pues sí siento como la necesidad de decirles por qué. Entonces bueno, como les digo este va a ser un video muy informal, va a ser un vlog y les voy a contar pues cómo me fue en la semana pasada. El martes falleció mi tía, ese fue un evento pues bastante duro, yo nunca había vivido la muerte de un familiar, no sabía cómo era, pero sí había escuchado experiencias de otras personas que conozco y me habían dicho que pues particularmente la enfermedad de cáncer sí es muy difícil, es muy desgastante, sobre todo cuando está ya en su etapa terminal. Entonces esa sí fue como una experiencia que me choqueó. Por varios días no pude dormir bien porque me regresaba esa imagen de mi tía ya como estuvo en sus últimas horas y realmente fue algo que me impactó muchísimo. Ella no tenía ni 40 años todavía, era muy joven, pero bueno, le dio cáncer de mama y se le extendió hasta el cerebro y varios órganos. Entonces bueno, realmente respecto a su muerte yo me sentí muy tranquila porque verla sufrir era demasiado feo y bueno, me siento tranquila porque finalmente ya dejó de sufrir. Y bueno, pues eso fue el martes, el miércoles fue su velorio y nosotros, bueno mi hermano y yo tuvimos que estar solamente un rato porque nos tocaba la vacuna. Entonces el miércoles me vacuné, la segunda dosis y aunque no me hizo tanto efecto como la primera, sí me hizo que me diera muchísimo sueño sobre todo y casi estuvo a punto de darme fiebre, pero como me tomé el paracetamol pues ya no pasó de ahí. Decidieron que se iba a cremar, entonces el jueves llegaron con sus cenizas y pues también fue un día en el que no pudimos hacer pues nada, ni modo de que yo me pusiera a transmitir o a grabar porque no me sentía para empezar con ganas de ello y pues por respeto tampoco era como el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, perdonen, ahora tengo cuatro periquitos, así es que... El viernes apenas nos estábamos recuperando de ese golpe y falleció Polita. Ustedes aquí la audiencia en YouTube quizás no conocieron a Polita porque cuando ella llegó a casa, yo ya tenía un tiempo que me había salido de YouTube, más bien las personas que conocen a Polita son los que me siguen en mis redes sociales porque ahí publicaba mucho sobre ellos, incluso ya sabrán su historia. Polita nació muy enfermiza y con una deformidad en sus patitas, esto normalmente pasa cuando el nido que tienen las mamás no es adecuado o cuando es este producto de la unión entre periquitos que son hermanos, que esto no debe hacerse porque obviamente también afecta a su descendencia, entonces Polita nació mal, su esperanza de vida no era muy larga de por sí y bueno, pues aparte no se podía reproducir, entonces probablemente la echaron a la calle por esto, si venía de algún criadero, pues obviamente como no les funciona para procrear más periquitos, pues obviamente los desechan, entonces probablemente a Polita la echaron porque mi abuelito la encontró un primero de enero de 2020, la encontró pues en la noche, ya obviamente estaba muy mal Polita, tenía frío, los periquitos tienen que comer realmente muy seguido a cada rato, entonces cuando una persona los libera supuestamente porque cree que así ya van a ser libres y demás, esta creencia que la gente tiene está equivocada porque las aves que están domesticadas no saben buscar comida y realmente liberarlas, pues es como darles una sentencia de muerte porque otras aves pueden matarlas, pueden ser presa de algunos otros animales como los gatos o simplemente se mueren de frío y de hambre, entonces Polita estaba muy mal, realmente no luchó mucho cuando mi abuelito la encontró en la calle y se la trajo para acá para la casa, entonces bueno, como los periquitos sí se pueden acostumbrar a ser aves solitarias, pero realmente Polita se veía muy mal, se veía muy estresada y entonces un veterinario me recomendó que le comprara una parejita para que ya no se sintiera tan nerviosa, entonces fue así como llegó Garu a la familia y bueno, pues realmente yo siento que Garu veía a Polita como si fuera su hija, de repente le daban pues ya saben ganas de reproducirse y se intentaba reproducir con ella, pero nunca se dio porque como les digo Polita estaba muy enfermita y realmente no podía tener hijos, lo cual fue bastante bueno porque si hubiera puesto huevitos le hubiera dado una descalcificación horrible y también se hubiera muerto por eso, entonces bueno, yo siento que Garu realmente la veía como su hija porque siempre la alimentaba todo el tiempo, como si se tratara de un bebé, lo cual era bueno y malo porque pues no la dejaba comer por sí sola, Garu realmente era muy enfermiza, no podía darle ninguna corriente de aire porque se enfermaba, luego luego les da como una especie de gripa y bueno, la teníamos que tener muy cuidada sin que le diera absolutamente nada de frío, nada de aire y bueno, a pesar de que en estos días se había puesto muy malita porque el clima cambió drásticamente, así de que un día te estás asando de calor y al otro día llueve y al otro día te estás congelando, entonces así estuvo el clima en estos días y Polita se había puesto mal otra vez, entonces bueno, le dimos sus vitaminas, sus medicinas y la mantuvimos calientita, como que se recuperaba y se volvía a enfermar, entonces así estuvo realmente en estos últimos días hasta que pues el viernes pues amaneció ya muerta. No solo nosotros nos pusimos mal, Garu se puso peor, de hecho es muy difícil cuando ves a una de tus mascotas, supongo que esto lo habrán vivido también otras personas con otro tipo de mascotas, pero cuando ves que tu mascota está intentando revivir a su compañero, a su parejita, a su amigo que ya está muerto es algo muy difícil, entonces lo que hicimos fue retirar a Polita rápido, de hecho nos despertó Garu porque empezó a gritar de una manera muy extraña, o sea sus gritos ya los conocemos cuando simplemente anda de berrinchudo y demás, pero cuando nos está avisando de algo, nos está alertando de algo, grita de una manera muy distinta, entonces eso fue lo que nos despertó y pues así nos dimos cuenta de Polita. Entonces lo que hicimos fue retirarla lo más rápido posible para que ya no la viera. Ese día Garu le estuvo gritando todo el tiempo, no paraba, yo pensaba que incluso al día siguiente iba a amanecer sin voz el pobrecito porque le gritaba fuertísimo y no se calmaba, estaba realmente muy estresado, muy sacado de onda porque no sabía qué había pasado con Polita, te la acercabas y me daba mucha ternura porque te buscaba por todos lados, te revisaba para ver si no la traías para que pues la regresaras a su jaula y como no pues volvía a gritar, se puso realmente muy mal, en serio en todo el día no paró y por eso pues me di como a la tarea de buscar lo más rápido posible algún lugar en donde los dieran en adopción o los vendieran, no importaba, pues para traerles algún otro compañero para que se distrajera por lo mientras. Entonces una amiga me consiguió la dirección de una señora que ya tenía demasiados y bueno, pues así llegaron a la familia tanto Marina como Lechuguita y Marik, que son ahora sus nuevos vecinos y pues Garo realmente le sirvió mucho tener nueva compañía porque ya se distrajo por fin de lo de Polita. De hecho hasta me da risa porque siento que al principio estaba como muy triste y muy sacado de onda y de repente le llego yo con tres vecinos más y como que se sorprendió mucho y compró una jaula que tiene división, entonces a partir de que los pusimos en esta nueva jaula como que ya se tranquilizaron un poco más, ya no están tan gritones. Obviamente tenemos que dejar que se adapten porque al ser dos machos, Garo y Marik no se llevan muy bien, como que de repente empiezan a darse sus piques y lo cual es un poco extraño porque realmente en los periquitos las hembras son las que son más territoriales y las que se pelean más, entonces bueno, pues el plan es que se adapten para poder pasarlos a todos a la jaula gigante que tengo porque la jaula en la que los tengo ahorita se van a dar cuenta de que es más chiquita que donde vivía Garo originalmente, pero bueno, es porque no he encontrado otra jaula un poco más grande y que tenga división, fue una medida de emergencia. Creo que esta jaula que tienen ahorita está bastante bien, Garo está un poco más tranquilo, siempre ha sido un berrinchudo y un envidioso, tiene que aprender a convivir con otras aves porque como Polita realmente era muy tranquilita, no daba nada de lata y demás, pues Garo estaba como acostumbrado a que todo es suyo, a que nadie toque sus juguetes ni su comida, entonces le hace mucha falta a Garo socializar con otras aves, siento que esto le va a ayudar mucho para que se le quite ya lo gritón. Eso fue lo que me pasó en esta semana, por eso estuve tan inactiva, realmente yo tenía como muchísimos planes para estos días, como ya saben salió el nuevo Fatal Frame que ya lo estaba esperando que saliera para ya comprarlo, también quería comprar el Mario Party, pero pues con todos estos gastos que se dieron, creo que eso va a tener que esperar un poco, lo cual me pone un poco desanimada, pero bueno, el chiste es que tenía muchos planes para este Halloween, pero las cosas pasan así inesperadamente y pues fue por eso que en este Halloween no pudimos hacer nada, esa fue mi nada bonita semana, espero que a ustedes les haya ido mucho mejor, que ustedes si hayan podido celebrar Halloween y pues nada chicos, espero que en estos días ya pueda estar un poco más activa para conectarme con ustedes por Twitch y ya saben que los quiero, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video y nos vemos en la próxima.